En materia educativa, Guanajuato es grandeza de México. Secretaría de Educación, Región 4, Estrategia Aventuras de Papel. La Estrategia Aventuras de Papel llega a su segunda etapa, y en la cual se integran 531 escuelas de la Región 4. La Estrategia Aventuras de Papel forma parte de la alianza entre la Secretaría de Educación de Guanajuato, la UNESCO e el Instituto Natura. En esta ocasión serán 54,260 alumnos y 2,072 docentes correspondientes a primero, segundo y tercer grado de primaria los que estarán participando. El objetivo de la Estrategia Aventuras de Papel es formar docentes de educación básica especialistas en enseñanza didáctica de lengua oral y escrita. Todo ello para que tengan la capacidad de identificar los niveles de alfabetización en niñas y niños de las escuelas primarias del Estado de Guanajuato en sus grados primero, segundo y tercero. Secretaría de Educación de Guanajuato, Región 4. Y